Mira tu como es la colita pero mira tu como es la colita Mira, como me da la bolita, bolita estrecha sin pulita Como me pega a esa mujer, sin laderas, bailando, bailando, sin laderas Como un poquito de canela, como me pega a esa mujer Y son bien muy bonitos de astronauta, de abertadito como lo que es esta dona Mira tu como es la colita, tus sueños y cosas, no me deshacenso porque me dicen que enamoras Mira tu como es la colita pero mira tu como es la colita Mira tu como es la colita pero mira tu como es la colita Ya no llora, ya no llora Mira tu como es la colita pero mira tu como es la colita pero mira tu como es la colita Mira tu como es la colita pero mira tu como es la colita pero mira tu como es la colita Mira como me quedan bonitas, polices estrechas y bonitas, como me quedas a tu bebé. Si la quedas, bailando, bailando si la quedas, el movimiento de cadera, como me quedas a tu bebé. El sonido bonito que explota, mira me traigo como lo que se sabora, tengo su boca y no sueño ni cosa, no mires a sus ojos porque se me enamora. Mira como me quedan bonitas, pero mira como me quedan bonitas, mira como me quedan bonitas, mira como me quedan bonitas. Mira como me quedan bonitas.